Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a En Casa de Marisa. Yo soy Marisa y como ya viste en el título de este vídeo, hoy vamos a estar haciendo estas bonitas calabazas de otoño y va a ser con materiales reutilizados de casa que ya tenemos. Por ejemplo, yo voy a estar utilizando esta blusita de aquí, que pues la verdad ya está bien viejita, ya la iba a tirar, pero bueno, la vamos a estar utilizando para esta manualidad y lo que voy a estar haciendo es cortar dos rectángulos, uno de la parte de enfrente y uno de la parte de atrás y con esto me van a salir dos calabazas medianas y como ven, hice un rectángulo aquí y ahora a continuación vamos a hacerle un doblez, lo vamos a doblar a la mitad, pero asegúrate que sea por la parte de adentro porque vamos a estar haciendo una bolsita, hagan de cuenta, y la vamos a voltear al final. Entonces miren, la pueden ustedes pegar aquí con silicón, como pueden ver, o también la pueden coser. Yo hice una cosida y una pegada con silicón y me salió mejor la que pegué con silicón porque a la otra como que le di la puntada muy separada, entonces se veían los hoyitos, pero pues ya como tú quieras. Y miren, de la otra parte de abajo, o sea del fondo de la bolsita, lo que puedes hacer también es coserla o como están viendo en el lado izquierdo, solamente amarrarle un nudo para cerrar el fondo de la bolsita. Y miren, acá ya está la bolsita y como pueden ver ya la volteé, estamos del lado correcto de la tela y ahora lo que vamos a estar haciendo es rellenarla. Miren, de hecho, esta que estoy haciendo ahorita es la que cosí. Entonces pueden ver en ciertas tomas que se ve un poquito pues el relleno por lo mismo, por eso les digo que me gustó más cómo quedó la de el silicón. Pero bueno, ya que la tenemos bien rellena, vamos a estarle haciendo un nudo en la parte de arriba. Igual también puede ser con nudo o también la pueden estar cosiendo, como pueden ver en el lado izquierdo. Les digo, yo hice una cosida y una amarrada, entonces de las dos formas queda bien. Así es que bueno, ahora lo que vamos a estar haciendo es hacerle los gajitos a la calabaza con el mismo hilito que estoy utilizando en todo. Nada más le voy dando vueltas, así como pueden ver ustedes en el video. Y para reforzar le doy una vueltita en la punta y yo le di dos pasadas por cada gajo para que se marcaran bien, pero pues ya depende de ustedes como la quieran. Y miren, aquí la van arreglando bien para que los gajitos queden más o menos de los mismos tamaños. Ya ustedes irán viendo cuando la vayan haciendo. Y ya al final nada más amarramos muy bien acá arriba para que quede bien fijo. Y ahora el palito de la calabacita lo voy a estar haciendo también de dos formas diferentes. Una va a ser con este mecatito y nada más voy poniendo silicón y lo vamos enredando. Y acá de este otro lado a la otra calabaza le estuve poniendo estambre de color café. Entonces de las dos maneras me gustó mucho y es pues les digo con lo que tú tengas en casa puedes acomodarte para hacer una bonita calabaza. Y vean la verdad es que están quedando muy bonitas. Ahora vamos a estar haciendo una manualidad que van a ser pues las típicas hojitas de otoño. Yo aquí saqué el modelo de internet. Tengo estos papeles de craft que están reciclados. Entonces ya nada más las dibujé ahí a mano alzada. O sea si ustedes tienen impresora pues más fácil las imprimen y ya. Pero pues yo las dibujé ahí rápido porque pues era algo rápido para hacer ahí en casa. Le estoy poniendo aquí tantito resistol y estoy pegando otra otra hoja atrás para que estén más gruesitas. Y en medio le estoy poniendo un palito de mecatito para que sea como pues el palito de la hojita. Como ven pues aquí estoy haciendo todas y una vez ya que estén bien pegaditas pues pasamos a recortarlas ahora sí por la orillita. Si ustedes tienen también resistol de barra pues es más fácil porque como este es resistol líquido pues tarda más en secar pero si tienen el de barra pues mucho mejor. Entonces bueno las recortamos muy bien por la orillita. Y ahora las vamos a pintar. Yo utilicé pues pinturitas que ya tenía ahí en casa. Utilizando los colores de otoño que son estos. Son los que yo elegí. Verde, naranjas, amarillos, cafecito. No tienen ningún orden los colores a utilizar. Ustedes pónganlos como crean que se van a ver bien. Yo en realidad puse así todo como fuera. No me basé en ninguna imagen pero si ustedes quieren pueden buscar alguna imagen en internet y ya guiarse de ahí para hacer los colores de las hojitas. Yo aquí pues como ven le estoy poniendo verde y luego le puse aquí anaranjadito, amarillito. Y bueno ya ustedes van viendo qué colores estoy utilizando en cada una y cómo es que se van a ver al final. En este caso yo nada más las pinté de un solo lado pero si ustedes quieren las pueden hacer por los dos lados que estaría pues aún mucho mejor pero pues yo nada más las hice en esta ocasión por un lado. Y bueno ya le dimos ahí algunos detallitos. Hay que esperar después a que sequen muy bien. Yo también me ayudé ahí con la secadora para que secaran más rápido pero pueden dejarla secando y al día siguiente o en unas horas pues ya están listas y las vamos a arrugar un poquito dándole así como los dobleces donde tienen las hojas naturalmente o pues nada más arrugarlas un poquito para que se vean pues más naturales. Y miren la verdad es que esos clips ya eran del año pasado. O sea el año pasado yo estuve haciendo estas hojitas para la decoración de mi hogar y ahora las voy a estar reutilizando aquí pero la verdad es que se ven muy bonitas. Vean nada más estoy pegándolas aquí con silicón. Le pegué dos a cada una y tenía también estas piñitas y también las vamos a estar agregando a la calabaza para que le dé pues ese toque también otoñal. Y vean así quedó nuestra primera calabaza y ahora vamos con la segunda. Igual estuve poniendo dos de estas hojitas y su piñita. Y pues la verdad es que quedan muy bonitas. El resultado me encantó. Pueden hacerlas grandes, pueden hacerlas chiquitas. De hecho al final con lo que me sobró de las mangas de la blusa hice otras chiquitas nada más que eso ya no lo grabé. Pero bueno eso es todo. Si te gustó dame un like, comparte, comenta y todo lo que nos gusta a nosotros y nosotros nos estamos viendo en un próximo vídeo. Bye! ¡Suscríbete! ¡Gracias!